Muy buenos días, muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de los desayunos de coyuntura de la Fundación Club de la Libertad. En esta ocasión vamos a abordar una temática, como lo hacemos en cada oportunidad, que tiene que ver con temas absolutamente de actualidad. En esta ocasión nos vamos a ocupar de un tema, entendemos, interesante, extremadamente de coyuntura. Estamos frente al debate sobre cuáles son los alcances del poder de policía del gobierno o de los gobiernos en general. Particularmente utilizando el argumento de la salud pública, que es el tema que nos ha generado más atención en los últimos meses, a partir de la existencia de la pandemia. Ustedes todos conocen que a partir de las últimas semanas se viene discutiendo esta cuestión del toque de queda sanitario, como ha preferido llamar el gobierno y los medios de comunicación. Es un tema controversial y para poder intentar entender un poco más sobre esto, como lo hacemos siempre en el Club de la Libertad. Hemos decidido convocar a alguien que conoce más a fondo el tema y que nos va a ayudar a reflexionar sobre esta cuestión. Por eso la invitación al doctor Juan Castelo, gran amigo del Club de la Libertad, una persona con profundas convicciones y con un gran conocimiento en materia del derecho. En este caso es profesor universitario, es conocido por su trayectoria como profesional y probablemente sea la persona más indicada para ayudarnos a entender qué es lo que se está discutiendo. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, les agradecemos que nos acompañen en la mañana de hoy. Este ciclo de desayuno de coyuntura se ha convertido en un clásico del club hace muchos años, pero a partir de la pandemia hemos tenido la posibilidad de hacer estos encuentros todas las semanas. En este caso los días viernes a las 8 de la mañana nos encontramos para debatir alguna temática. En esta ocasión es esta que les planteamos y les recordamos a todos que la modalidad va a ser escuchar al doctor Castelo en su exposición. Nos va a hacer una presentación que nos va a ayudar seguramente a comprender mejor la temática. Y a partir de allí están todos invitados a poder plantearle preguntas o inquietudes al orador, tanto sea en el chat como eventualmente si prefieren hacerlo a viva voz, somos un número siempre reducido en el desayuno, pueden levantar la mano y eventualmente le daremos incluso la palabra para que puedan visitar mejor su idea. Así que nuevamente bienvenidos y ahora sí lo escuchamos, doctor Juan Castelo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Realmente estuvimos en una vigilia, varios, hasta la medianoche para ver qué se publicaba en el boletín oficial respecto de esta tan anunciada medida que todos han elegido llamarla con una denominación que quizás ya está en desuso, que es el toque de queda. Y bueno, finalmente, por las noticias que habrán leído ustedes esta mañana, no se suscitó, digamos, no se ha publicado hasta el momento ningún tipo de disposición como la que se estaba esperando. Sin embargo, bueno, los diarios dan cuenta, por lo menos La Nación, Infobae, Página 12, etcétera, etcétera, que lo que llegaría a emitirse sería como una especie de reglamentación, no sabemos si la hará el presidente de la Nación o el jefe de gabinete, respecto del último decreto de necesidad y urgencia, que es el 1033, que es el que dispuso el distanciamiento, llamado DISPO, digamos, en su abreviatura. O sea, que a diferencia de lo que había sucedido con el primer decreto, el 297, que fue el de marzo, que había dispuesto el aislamiento, el del distanciamiento ya no planteaba la obligación de quedarse encerrado en la residencia habitual o el domicilio, sino que se podía circular adoptando cierto tipo de medidas. Bueno, de acuerdo a lo que están diciendo por estas horas los medios, se trataría de una reglamentación que la emitiría el Poder Ejecutivo o, dentro de ese ámbito, el jefe de gabinete. Recordemos que, de acuerdo a la reforma de la Constitución del 94, el jefe de gabinete integra el poder, mejor dicho, es un órgano dentro del Poder Ejecutivo, porque nuestro Poder Ejecutivo es unipersonal, y tiene a su cargo la administración del país. Podría llegar a salir, como se ha estado dando en estos últimos tiempos, algún tipo de acto llamado disposición, que son, digamos, los reglamentos que dicta el jefe de gabinete. O bien podría llegar a emitirse un decreto reglamentario, por parte del Poder Ejecutivo, reglamentando el decreto de necesidad y urgencia que el mismo Poder Ejecutivo dictó. Bueno, a ver, toda esta madeja de términos, digamos, da pie como para que comencemos por ahí a aclarar ciertos conceptos, ¿verdad? En primer lugar, creo que uno de los conceptos que debe aclararse para ir desatando toda esta madeja es el concepto del poder de policía. Muchas veces escuchamos mencionar este término, ¿sí? El poder de policía, que es un instituto jurídico, está estudiado dentro del derecho constitucional y dentro del derecho administrativo, que no es más, no es ni más ni menos que la potestad que tiene específicamente el Poder Legislativo de emitir normas para regular los derechos. Esto está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el que dice que los derechos que se enumeran en ese artículo pueden ser ejercidos de acuerdo a las leyes que reglamenten justamente el ejercicio de estos derechos. Esto abre la posibilidad de que, a ver, los derechos en principio con los que contamos las personas, ¿sí? Se entienden, en principio, que pueden ser ejercidos libremente, ¿no? Sin restricciones. Salvo que haya una necesidad de dictar algún tipo de restricción que haga o que facilite la convivencia dentro de una sociedad. Vivimos dentro de una sociedad y, lógicamente, no podemos ejercer frente a los demás los derechos de cualquier manera, porque esto comportaría un abuso, comportaría, en cierta forma, el ejercicio del derecho, comportaría muchas veces lesiones a derechos de otros, ¿verdad? Entonces, en función de ello, existe esta potestad que tiene el Estado, ¿sí?, de regular los derechos. Esta potestad reside casi exclusivamente, podríamos decir, y es un principio, en el poder legislativo. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es, dentro de la organización del Estado, el poder, digamos, más democrático de los tres. ¿Por qué? Porque sus integrantes son elegidos por el pueblo, en esto se asemeja al poder ejecutivo, representan la, o trata de representarse, digamos, dentro del poder legislativo a la más amplia gama de ideologías políticas. Sus decisiones se realizan por mayoría, ¿sí?, se concretan por mayoría y previo debate. Todas estas características hacen que el poder legislativo sea el poder más democrático de la tecnología. Me parece que lo perdimos, ¿no? Este, me parece que se interrumpió la locución del doctor Castelo, a ver si logramos recuperarlo. Estos son los problemas de subdesarrollo que tenemos en la ciudad con problemas de colectividad. A ver si logramos retomar el contacto. Sí, sí, efectivamente se cayó, así que supongo que retomaremos. Bueno, ustedes saben que además tenemos cortes de luz en la ciudad, ¿no?, también. Perdón, ahí estamos, volvimos. Ahí volvimos, te escuchamos. Bien, decía que si no tuviéramos este tipo de restricciones, por ejemplo, y por dar un ejemplo sencillo que se me viene ahora a la cabeza, la Ley Nacional de Tránsito, por ejemplo, y ya para también incorporar un elemento de conflicto interjurisdiccional, la Ley Nacional de Tránsito establece, digamos, una velocidad determinada para circular en determinadas arterias, ¿sí?, viales. Si esto no existiera, obviamente, por el principio de legalidad, ¿sí?, y por el principio de reserva, podríamos circular a la velocidad que se nos pudiera antojar. Sin embargo, es necesario, digamos, por una cuestión que hace a la convivencia, que se establezcan límites de velocidad cuando uno circula sobre un vehículo automotor. Este es el poder de policía. ¿Qué es lo controvertido en cuanto al ejercicio del poder de policía? Bueno, en primer lugar, todo lo relativo a qué materias puede abarcar el poder de policía. En un primer momento, cuando nuestra Constitución empezó su vigencia, nuestra Constitución tiene un corte de ideología clásica liberal, ¿sí?, y así fue interpretada en sus primeros tiempos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que comenzó su trabajo en 1863, tenía una interpretación que iba, digamos, a tono con el resto del mundo, en el sentido de que, bueno, la máxima libertad, la menor intervención por parte del Estado, y entonces el Estado únicamente podía ejercer este poder de policía, es decir, emitir leyes reglamentando las conductas de las personas en materia de salubridad, seguridad y moralidad. Bueno, la historia fue marcando la necesidad de una mayor intervención por parte del Estado en otros campos, y es así que se llega a la década del XX del siglo pasado, donde irrumpe una nueva concepción acerca de las materias que pueden ser abarcadas por el poder de policía, y aquí es donde, en los primeros casos, digamos, donde se amplía la materia sobre la cual el Poder Legislativo puede emitir leyes, recae sobre la materia económica, específicamente sobre contratos, específicamente sobre los contratos de locación, estableciéndose que, por ejemplo, en aquella primera oportunidad, en 1922, los contratos de locación, excepcionalmente, iban a tener una duración mayor a la que habían establecido las partes contratantes, y además iban a tener, digamos, topes en cuanto al precio de la locación. Algo que a ustedes hoy les debe resultar familiar, en aquel momento fue absolutamente novedoso, porque no se concebía bajo ningún punto de vista que el Estado se metiera o incidiera sobre los efectos de los contratos realizados entre los particulares. ¿Cuál fue la situación de base que movió a que el Estado ahora se dedicara a intervenir en la economía de los particulares y, más específicamente, en algo que era como una especie de hito, como una cuestión intoctable, hasta religiosa, los contratos eran sagrados? Pues bien, fue que para ese momento el Estado todavía no tenía desarrollada, digamos, una política social en materia de viviendas, y en consecuencia lo que se pretendía a través de la extensión de los plazos en los contratos de locación era salvar la situación habitacional que se había suscitado en el país en ese momento, producto de las corrientes inmigratorias que habían sumado la cantidad, habían hecho que se aumentara la cantidad de habitantes y, en consecuencia, no había, digamos, una capacidad dentro del país como para contener la necesidad de techo. Bueno, esto abrió las puertas a la ampliación de las materias sobre las cuales empezó a recaer el poder de policía. Entonces, allí ya tenemos una primer cuestión relativa a lo que implica toda esta temática del poder de policía. La otra cuestión es quién ejerce, o mejor dicho, la otra cuestión, en primer lugar, es cuáles son los límites al poder de policía. ¿Por qué? Porque el principio dentro de nuestro sistema es el de la libertad. Entonces, el Estado tiene una actuación acotada. A ver, filosóficamente, y esta es la ideología sobre la cual actualmente se sustenta nuestra Constitución, es que el hombre, las personas humanas, podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Ese es el principio de libertad. En cambio, el Estado está adherido a otro principio que se llama de vinculación positiva. Es decir, el Estado solamente puede hacer aquello para lo cual está expresamente atribuido. ¿Sí? Y esas atribuciones, en primer lugar, descansan, están establecidas en la Constitución. El Estado no puede hacer nada más que aquello que está establecido en la Constitución. Principio de vinculación positiva. Al contrario, las personas humanas podemos hacer todo lo que se nos antoje, salvo que haya una prohibición expresa. A esto se llama principio de legalidad. Es decir, todo aquello que se nos quiera prohibir o limitar, en principio, tiene que estar establecido en una ley. El otro límite al poder de policía es el llamado principio de reserva. Este principio de reserva está en el artículo 19 de la Constitución. Perdón, el principio de legalidad también está en el artículo 19 de la Constitución. El principio de reserva habla acerca de que las acciones privadas de los hombres están exentas, ¿sí? De la autoridad de los magistrados y solamente reservadas a Dios. En esta fórmula que uno por ahí dice, bueno, parece un poco mezclada con la religión, lo que se ha querido manifestar, ¿sí? Es que todo aquello que el hombre quiera hacer, digamos, y que no altere al orden público, a la moral pública o perjudique a terceros, como dice el artículo 19, bueno, está reservado a su conciencia, ¿sí? Está reservado a lo que su conciencia luego juzgue como bueno y malo. En la medida en que las acciones privadas de los hombres no perjudiquen el orden público, la moral, o perjudiquen a un tercero, no tienen por qué recibir ningún tipo de limitación, no puede haber ningún tipo de ejercicio de poder de policía, ¿sí? Respecto de ese tipo de conductas. Ese tipo de conductas no son únicamente las que se pueden desarrollar en el ámbito de la intimidad, están también las llamadas conductas privadas externas, que son las que nosotros podemos, digamos, realizar en todo momento, las manifestaciones, la libertad de prensa, vestirnos como se nos antoje, etcétera, etcétera, esas son las acciones privadas externas, ¿sí? En principio no puede haber, por ejemplo, ninguna ley, ningún ejercicio de poder de policía que diga cómo tenemos que vestirnos. ¿sí? Este, y mucho menos cómo tenemos que expresarnos en general. Y, este, por último, el otro límite al ejercicio de poder de policía es el principio de razonabilidad que se encuentra en el artículo 28 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente, sobre el principio de razonabilidad hay mucho escrito, es un principio muy utilizado, sobre todo por el Poder Judicial a la hora de decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas y básicamente lo que señala es que el legislador al ejercer el poder de policía debe elegir los medios de restricción más razonables para la finalidad que quiere perseguir con esa ley que va a dictar en ejercicio del poder de policía. Vale decir, no podemos legislar grosso modo hablando matar un mosquito con un cañón, digamos, eso sería desproporcionado. Lo que se trata de analizar cuando una ley cumple o no con el principio de razonabilidad es si el medio escogido para la restricción es proporcionado al fin que se está persiguiendo. Esto, digamos, en cuanto a los límites. ¿Qué pasa si se superan estos tres límites que están en la Constitución para el ejercicio del poder de policía? Pues bien, la ley resultará inconstitucional. Por último, otra de las cuestiones, otra de las grandes cuestiones, ¿sí? Hay muchas, pero, digamos, en estas tres que les estoy mencionando se resumen mucho de los problemas. Otra de las cuestiones que se debate al tratar la cuestión relativa al poder de policía es quién lo ejerce. Esto, si nosotros nos moviéramos, digamos, al plano de un Estado unitario, no suscitaría grandes problemas porque ustedes saben que en un Estado unitario la concentración del poder, digamos, reside en un punto del territorio, ¿sí? Y hay un solo poder ejecutivo, un solo poder legislativo y un solo poder judicial. Sin embargo, las cuestiones se complican, afortunadamente se complican, y yo lo voy a decir por qué, en un Estado que tiene una forma federal, ¿sí? Una forma de Estado federal. El concepto de forma de Estado significa distribución del poder en el territorio, ¿sí? Una forma de Estado unitaria no distribuye, una forma de Estado federal distribuye el poder en el territorio. Y la forma de Estado federal es muy buena por calificarlo así, grosso modo, digamos, porque la forma de Estado federal lo que protege es la libertad. Ustedes bien saben que la división del poder, ¿sí? Es, digamos, una garantía contra el autoritarismo y contra su máxima expresión que es el totalitarismo. Al dividir en diversos órganos que van a estar encargados o ejercidos por distintas personas, dividimos el poder, ¿sí? No va a estar concentrado en una misma persona la potestad legislativa, la judicial y la ejecutiva. Bueno, el sistema federal logra también garantizar la libertad dividiendo el poder en el territorio. Entonces, en un esquema federal básico tenemos una descentralización del poder que en el caso argentino residiría en las provincias y una centralización del poder que en el caso argentino nuevamente reside en el llamado Estado Nacional o gobierno federal, ¿sí? Digo esto en el caso del Estado argentino porque existen tantos federalismos como Estados federales hay en el mundo. No obstante, estas son las características principales. A su vez, en el caso del federalismo argentino, puertas adentro de cada provincia, ¿sí? Se diseña un sistema también de división del poder en el territorio que es el régimen municipal al cual todas las provincias están obligadas a escribir, a cumplir, ¿sí? Bajo sanción de intervención federal, es decir, ninguna provincia puede omitir establecer un régimen municipal dentro de su territorio porque de otra manera estaría incumpliendo con el artículo quinto de la constitución y podría ser pasible de intervención federal. A su vez, por el artículo 123 de la constitución, este régimen municipal debe contar con municipios que sean autónomos. Bien, ¿qué quiero significar con esto? que al tener un sistema federal, este poder de policía se desgrana de una manera muy particular. El poder de policía por ahí nosotros y en el estado actual y lo que estamos esperando y que estamos discutiendo mucho del Congreso de la Nación y de la Facultad del Presidente de la Nación, lo podemos ver muy centralizado al poder de policía en el Congreso de la Nación, es decir, en el Poder Legislativo Federal, el que funciona en Buenos Aires. Sin embargo, el poder de policía reside, como nosotros somos un país federal, reside también en las provincias y también reside en los municipios. ¿Y cómo es este reparto? Bueno, este reparto justamente es el que suscita la mayor cantidad de conflictos, es el que está fuertemente debilitado, digamos, en nuestro país, y es el siguiente, es el que establece el artículo 121 de la Constitución. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la filosofía que reside acá? Bueno, ustedes habrán visto que en el preámbulo de la Constitución se habla de que las provincias han concurrido, digamos, al Congreso de 1853, ¿sí? para formar la nación. Bueno, desde ahí ya tenemos cómo ha sido la génesis de nuestro sistema federal. Las provincias lo que hicieron fue desprenderse de facultades, de potestades que tenían para integrar una nueva persona jurídica que es el Estado Nacional, ¿sí? Esto es como cuando nosotros formamos una sociedad comercial, supongamos, ¿sí? Lo que hacemos es delegar ciertas facultades nuestras, ¿sí? Para formar una nueva persona jurídica, una nueva persona que va a ser jurídica, limitada por cierto, ¿no? Porque va a estar limitada a hacer solamente lo que está en el Estatuto. Bueno, el caso de la génesis del Estado Nacional podríamos decir que es igual. El artículo 121 de la Constitución Nacional llamado Regla de Deslinde dice que las provincias conservan todo el poder que no fue delegado en el Estado Nacional. ¿Qué significa esto? Que el Estado Nacional cuenta con facultades limitadas y que por ello son de excepción. En cambio, las provincias al contar con estas facultades reservadas se interpreta que tienen facultades ilimitadas y que son la regla. Entonces, ¿cuál es el factor que caracteriza estas facultades que las provincias han delegado en el Estado Nacional? Bueno, el factor caracterizante es que estas facultades que se delegaron en el gobierno federal son aquellas que hacen posible la unión de todas las provincias. Ustedes van a ver dónde se encuentran estas facultades que las provincias delegaron. Pues bien, están en todas las atribuciones con que cuenta el Congreso de la Nación y que están enumeradas en el artículo 75 de la Constitución, en el artículo 99 cuando se habla de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional y en el 116 y 117 que detalla las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Esas son las facultades que las provincias delegaron y son las únicas y no hay más. Solamente el Estado Nacional se puede mover a través de sus tres poderes ejerciendo estas facultades que están expresamente enumeradas en el 75, en el 99, en el 116 y 117 de la Constitución Nacional. En consecuencia, hay poder de policía en el gobierno federal en base a las materias que las provincias delegaron, hay poder de policía en las provincias en base a las materias que las provincias se reservaron y hay poder de policía en los municipios en base a las facultades que las provincias concedieron a los municipios en el momento de crear el sistema municipal. Como ustedes podrán ver, la gran fuente de las atribuciones son las provincias. Bien, había dicho que había dicho que el factor común de las facultades que se delegaron por las provincias del Estado Nacional son todas aquellas materias que van a fortalecer la unión que las provincias persiguieron al momento de ir a la constituyente de 1853. Las provincias al concurrir a la constituyente de 1853 persiguieron como objetivo el de la unión, no la unidad. No se disolvieron en una sola persona jurídica. Mantuvieron su autonomía y se unieron. Entonces el Estado Nacional, la lógica de funcionamiento del Estado Nacional es preservar esa unión. En función de lo que dijimos que pueden ser materias de ejercicio del poder de policía, habíamos dicho que una de las materias clásicas era la materia relativa a la salubridad. Sobre la materia salubridad hay una cuestión importante. Puede ser ejercida por todos los actores del sistema federal, por la nación, por las provincias y dentro de las provincias por los municipios. Digamos que es de las llamadas facultades concurrentes, es decir, la provincia, supongamos un caso hipotético, que únicamente en una provincia limítrofe se haya suscitado la cuestión del COVID-19, pues bien, y no haya salido de los límites de la provincia, pues bien, la provincia podría ejercer poder de policía en materia sanitaria, estableciendo medidas similares a las que se han adoptado en marzo de 2020. Ahora bien, cuando el efecto de ciertas, de ciertos fenómenos o de ciertas conductas tiene por naturaleza o tiene por esencia trascender los límites de una provincia, la cuestión se torna federal. ¿Por qué? Porque entraña, digamos, un peligro o un riesgo de conflicto entre las provincias, atender a esa cuestión, ponerse de acuerdo, supongamos que el COVID-19 se haya ya desparramado en este ejemplo que di, al Chaco, a Misiones, a Entre Ríos, y entre las distintas autoridades, los distintos poderes legislativos, no se pusieran de acuerdo en cómo abarcar esta situación y cómo solucionarla y contenerla. Esto es materia del gobierno federal. Cuando la cuestión ya se vuelve interprovincial, interjurisdiccional, como está en juego, digamos, el objetivo unitivo que establece la Constitución, ahí entra a jugar el Estado Nacional. Y esto es lo que ha pasado, digamos, y lo que se ha detectado en el Estado del COVID-19 tendía a hacerse realidad, no solamente dentro de un territorio provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que tendía a expanderse. Esto es lo mismo que sucede con la cuestión del narcotráfico. El narcotráfico debiera ser regulado, digamos, por el Código Penal y aplicadas las sanciones por la justicia provincial. Sin embargo, el narcotráfico tiene la particularidad de expandirse, ¿sí? Sin expandirse por todo el territorio, por las modalidades delictivas que implica, y en consecuencia toda la cuestión relativa al combate y al juzgamiento de los delitos de materia de narcotráfico es de competencia federal. Es decir, cuando una situación tiene la particularidad de poder expandirse fuera de los límites de un territorio provincial, pasa a ser una cuestión federal. Bien, ¿qué había pasado acá entonces? Tuvimos esta situación del COVID-19 hacia marzo. ¿Qué hubiera tenido que ocurrir en ese momento? Pues bien, el Congreso de la Nación hubiera tenido que intervenir, dictando una ley que contuviera la sustancia del decreto de necesidad y urgencia 297 o similar o distinto. Pero, de hecho, lo que tendría que haber existido es una intervención pronta, rápida, eficaz por parte del Congreso de la Nación. Porque, de acuerdo a lo que hemos venido explicando, el poder de policía, es decir, esta potestad que tiene el Congreso de la Nación de restringir, de limitar las conductas de las personas, solamente puede ser ejercida a través de ley. Sin embargo, hemos visto que el ejercicio acá resultó realizado por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo Nacional, luego de la reforma de 1994, quedó atribuido por el artículo 99, inciso tercero, para dictar disposiciones legislativas, disposiciones legislativas, cuando situaciones de emergencia no hicieran posible que se reuniera inmediatamente el Congreso de la Nación para tomar una decisión. A ver, esta pandemia lo que ha demostrado justamente es hoy la innecesariedad de los decretos de necesidad y urgencia. Para aquel momento, para marzo, no teníamos todavía la experiencia, pero resulta que teníamos sí la tecnología. Es decir, hoy el Congreso ni siquiera necesita entrar en receso como ocurre a partir del 30 de noviembre, porque ese receso estaba previsto en la Constitución ya de 1853 cuando los legisladores tenían que hacer muchos días de viaje hacia sus provincias o hacia la capital para llegar al Congreso. Pero hoy se ha visto que se puede legislar desde los mismos domicilios de cada uno de los legisladores, con lo cual el Congreso de la Nación podría funcionar permanentemente. Lo otro, hoy tampoco sería necesario que el Poder Ejecutivo se estuviera molestando tanto en dictar algún tipo de norma como la que estuvimos esperando hasta la medianoche y que al final no se dictó porque el Congreso podría hacerlo también sesionando remotamente y emitiendo decisiones válidas. De hecho el pronunciamiento que se obtuvo desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado hacia abril creo recordar el planteo que hizo Cristina Fernández de Kirchner el Congreso la Corte Suprema de Justicia les dijo bueno mire ustedes pueden decidir la manera que quieran sesionar si lo quieren hacer virtualmente presencialmente esa es una facultad de ustedes entonces realmente hoy sería innecesario que el Congreso que el Poder Ejecutivo emita decretos de necesidad y urgencia los decretos de necesidad y urgencia para que sepan tiene naturaleza legislativa qué quiere decir en esa pirámide que hacemos de las normas que donde ponemos a la constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía constitucional luego vienen los tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional luego vienen las leyes y luego vienen los decretos del Poder Ejecutivo los decretos de necesidad y urgencia se ubican en el mismo peldaño que una ley es decir algo que es emitido por un órgano unipersonal pasa a tener la misma jerarquía de ley y va a tener vigencia mientras las cámaras del Poder Legislativo no lo traten y no dispongan su desaprobación su pérdida de vigencia si las dos cámaras no se ponen de acuerdo en hacer perder vigencia al decreto de necesidad y urgencia supongamos que una sola cámara diga que no quede vigente y la otra dice que quede vigente pues el decreto de necesidad y urgencia seguirá vigente ambas cámaras tienen que coincidir en la no vigencia para que el decreto de necesidad y urgencia pierda la vigencia ¿cuál es la relevancia de esto? que mientras esto no suceda va a haber un acto reglamentario del Poder Ejecutivo que va a estar vigente y que va a tener jerarquía de ley es decir el Poder Ejecutivo al dictar un decreto de necesidad y urgencia inclusive puede llegar a derogar una ley ¿sí? fíjense ustedes la trascendencia la importancia bien en relación a lo que puede llegar a ocurrir o lo que ha ocurrido hasta el momento el Poder Ejecutivo dictó el DNU 297 que como dijimos vale como una ley y luego dictó ya hacia diciembre del año pasado el decreto 1033 que dispuso el distanciamiento ciertamente más allá de lo criticable que es usar decretos de necesidad y urgencia la técnica de coordinación que usó tanto el 297 como el 1033 no es criticable porque ha reconocido en las provincias e inclusive hasta en los municipios la posibilidad de seguir ejerciendo el poder de policía dentro del marco que les fija ¿sí? que les fijan estos decretos de necesidad y urgencia de tal manera ustedes habrán visto como los gobiernos provinciales fueron regulando durante la vigencia del aislamiento ¿sí? horarios actividades certificados de circulación etcétera etcétera y lo mismo ocurre con este decreto de necesidad de vigencia 1033 que dispone el aislamiento podríamos decir que como dijimos en una materia como es la salubridad que es concurrente esto es que puede ser ejercido por los tres órdenes estaduales de nuestro sistema federal la verdad que esto ha sido respetuoso del federalismo no sabemos si lo ha sido por el respeto mismo al sistema federal y cumplimiento de la constitución o más bien porque el poder ejecutivo nacional no ha querido cargar con toda la responsabilidad de un desmadre ¿sí? de una situación como la que puede presentarse con una pandemia de esta naturaleza bien sí Alberto creo que cumplí mi tiempo sí 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 estamos en tiempo iba a sugerirte redondear la idea no 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 iba a sugerirte redondear la idea y habilitar el espacio para las consultas simplemente estar atentos a lo que sucede tener en cuenta estos conceptos y sobre todo apuntalar permanentemente el sistema federal algo que muchos por ahí ya lo consideramos casi perdido casi perdido inclusive si uno por ahí dijera un observador inadvertido del exterior que mirara estas disposiciones diría pero qué país federal respetuoso del federalismo etcétera etcétera bueno esto no es lo que ha ocurrido yo creo que más bien y lo que se está por ver próximamente por estas horas es más bien una delegación de responsabilidades porque no me quiero hacer cargo de un tema tan grave no por el federalismo mismo pero yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades donde se está viendo una práctica federalista para fortalecer el federalismo y lo otro tener en cuenta que toda restricción toda restricción a los derechos debe descansar sobre estos principios que hemos hablado del poder de policía y es más hay un poder de policía que es el poder de policía de emergencia que es igualmente ejercido por el Congreso de la Nación y que tiene que respetar ciertos parámetros como identificar muy bien la emergencia el hecho de la emergencia poner un límite temporal para las restricciones porque tenemos que tener en cuenta que las restricciones a los derechos que se suscitan en un estado de emergencia son mayores que las restricciones que se suscitan en un estado de normalidad por eso toda disposición que haga uso del poder de policía de emergencia tiene que establecer un tiempo límite de duración esto además es una directiva que en este año se ha emitido por parte de la relatora de Naciones Unidas donde destaca la importancia del límite temporal a las medidas de emergencia esto nada más y queda abierto a la pregunta perfecto doctor ahí tenemos ya saben todos que pueden plantear sus inquietudes aquí me pueden levantar la mano físicamente los que tienen la cámara habilitada y los que no con la modalidad del zoom levantando la mano ahí tenemos un primer comentario dice Silvia Martesi excelente disertación y pregunta es ¿no considera usted que el problema de la crisis en Argentina radica en un ejercicio abusivo del poder de policía ya que solo serían válidas las reglamentaciones de los derechos individuales único que existe para mí solo para proteger la salud o la seguridad de todos los habitantes? Sí ciertamente tenemos digamos un caso no el abuso del poder de policía en sí ordinario sino que hay un abuso del poder de policía de emergencia es decir nosotros estamos viviendo en una emergencia permanente ¿qué es lo que permite el poder de policía de emergencia? Pues bien el poder de policía de emergencia va en una lógica distinta del poder de policía común ¿por qué? porque dota de mayores facultades al gobierno ¿sí? supuestamente con el pretexto de superar la situación de emergencia el estado de necesidad para volver las cosas a la normalidad entonces se lo potencia al poder pero con el solo objetivo de volver las cosas a la normalidad en función de ello por ejemplo en materia de contrataciones públicas se exime por ejemplo al poder ejecutivo para hacer compras de recurrir a las licitaciones ¿por qué? porque estamos en una situación de emergencia hay que comprar rápido no hay tiempo para seleccionar el mejor oferente etcétera entonces vamos y muchas veces esto se presta digamos a contrataciones a contrataciones irregulares o con pocos controles entonces sí por ese lado yo creo que más bien hay abuso del poder de policía de emergencia ¿sí? ahí tenemos bueno hay otro comentario Ana Pablo Monzón dice excelente disertación gracias y le doy la palabra a José Alberto que me pidió ahí el uso de la palabra ¿qué tal doctor? ¿cómo le ven? buenas ¿cómo estás? Juan un gusto escucharte excelente charla realmente y solo dos cosas la primera es la verdad que yo recién me entero y me parece genial que el poder de policía lo ejerce el Congreso a través de las leyes tal cual muy bien explicaste yo tenía el concepto que lo hacía el Poder Ejecutivo yo creo que entonces a ver si me aclaro el Poder Ejecutivo es quien hace que se cumplan a través de ese mecanismo lo que el Congreso determina o sea quien lleva adelante el control diríamos de ese poder de policía es el Ejecutivo tengo entendido ya sea a ver tengo una por eso tengo una eso es una de las cosas después te digo lo otro y queda más y lo otro es qué límite tiene un poder que podríamos llamar casi unitario al tener la potestad de hacer decreto de necesidad y urgencia donde no participa prácticamente el Congreso salvo cuando se deciden hacer lo diríamos cierto tanto que buscamos un país federal el abuso donde está el límite de ese abuso de ese tipo de decreto con eso estoy perfecto bien ahí hay un concepto que yo omití y este omití mencionar el poder de policía como dijimos es el poder de legislación lo ejerce el Congreso de la Nación en principio ahora por el artículo 99 inciso 3 y por el artículo 76 de la Constitución excepcionalmente lo puede ejercer el poder ejecutivo se tienen que dar las situaciones que están descriptas en esos artículos y allí entonces el poder ejecutivo podrá ejercer poder de policía limitando los derechos en caso de emergencia en caso de emergencia sin meterse en materia penal en materia tributaria de partidos políticos y en cuestión de partidos políticos y electorales y en ese caso el poder ejecutivo emite decretos que valen como ley pero eso es excepcional el poder de policía reside en el Congreso ¿qué es lo que hace ordinariamente el poder ejecutivo ejerce la llamada policía ¿qué significa esto? policía técnicamente significa ejecutar lo que el Congreso emitió como ley en ejercicio del poder de policía entonces ¿cómo se ejerce la policía por parte del ejecutivo? dictando decretos reglamentarios y aplicando lo que el Congreso de la Nación emitió como ley ¿cómo aplica el poder ejecutivo? bueno a través de sus ministerios subsecretarías creando organismos específicos para la aplicación de determinadas leyes aplicando el presupuesto que el Congreso de la Nación sancionó para hacer posible la concreción de esta ley especial supongamos en una materia de ley de salud que por ejemplo ordinariamente ordene crear un sistema de salud con construcción de hospitales etcétera bueno el poder ejecutivo lleva a cabo la construcción de los hospitales dicta decretos contratando disponiendo el presupuesto etcétera todo lo que implique la ejecución de esta ley que sancionó el Congreso de la Nación ¿quién controla que la ley dictada por el Congreso de la Nación sea correctamente aplicada por el Poder Ejecutivo? el Poder Judicial el Poder Judicial es el que hace el control ¿sí? el que hace el control claro el control del Poder Judicial el Poder Judicial no sale a cazar digamos a ver y estar controlando se tiene que plantear un caso que tiene que ser llevado ante el Poder Judicial salvo que en la aplicación de la ley el Poder Ejecutivo incurra en un delito en ese caso la actuación de la justicia es de oficio pero el control de lo que se hace con el poder de policía ejercido es decir con las leyes emitidas por el Congreso el control lo hace el Poder Judicial sobre la ejecución que hace el Poder Ejecutivo y lo que hace el Poder Ejecutivo en consecuencia es policía no poder de policía ahora entiendo lo de policía porque solo un ejemplo de término por ejemplo el municipio tiene responsabilidades del control bromatológico por ejemplo en todo lo que tiene que ver con los alimentos y eso es el Ejecutivo quien hace los controles a través de su mecanismo o sea ahí ejerce la policía sobre el poder de policía previamente dictado por vamos a decir el Congreso la legislatura o el Consejo Deliberante o el Consejo Deliberante exactamente el Consejo Deliberante también ejerce poder de policía y las ordenanzas tienen sustancia de ley un municipio por ejemplo en ejercicio de poder de policía municipal podría dictar una ordenanza en materia de bromatología y el Departamento Ejecutivo será el encargado de controlar que esa ordenanza se cumpla ejerciendo policía ¿sí? Me quedó claro muchas gracias un saludo muy especial para vos gracias gracias doctor muchísimas gracias José Meave y dice el profesor Luis Egovia excelente disertación clara y sencilla hay una pregunta del doctor Omar de Isanto él dice más arriba buenos días el poder de policía cómo podría aplicarse en la salud en la actualidad y la complementa más abajo cuando dice había una situación peor que la pandemia porque si no entendí mal el Estado podría expropiar clínicas privadas arguyendo ese poder de policía limitando derechos en caso de pandemia doctor sí bueno el poder de policía en materia de salud yo creo que el ejemplo más concreto es este digamos el del decreto de necesidad y urgencia 297 que como decía perfectamente podría haber sido o primordialmente tuvo que haber sido ejercido por el Congreso de la Nación esos artículos que vemos en el DNU 297 que se dictó en marzo disponiendo el aislamiento tendría que haber sido parte de una ley y si queremos un ejemplo de cómo se puede ejercer poder de policía en materia de salud ese es el mejor ejemplo para impedir la expansión del COVID-19 se dispuso este aislamiento con ciertas medidas etcétera etcétera bueno de esa manera se ejerce el poder de policía en materia de salud también hay otros ejemplos ¿no? todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos años con la ley de la relación médico-paciente etcétera etcétera todas esas son competencias ¿sí? en materia de poder de policía de salud ahora hay mención otro ejemplo el doctor de Santos dice hemos tenido casos de internación compulsiva de pacientes infectados de COVID-19 a través de la intervención del fiscal de la justicia federal bueno en ese caso lo que hay que observar es si en base al ejercicio del poder de policía ¿sí? que en este caso lo tenemos en el decreto de necesidad de urgencia 297 o en el 1033 está previsto que en caso de que una persona tenga COVID pueda llegar a ser compulsivamente internada si esto está previsto en el decreto de necesidad de urgencia yo no lo recuerdo pero si esto está previsto y resulta una medida razonable ¿sí? es constitucional ¿quién dirá si es razonable o no? el poder judicial esa persona podrá eventualmente yo creo que en ese caso cabe un ave corpus porque se trata de la privación de la libertad ambulatoria yo creo que no iría un amparo y lo plantearía ante un juez y el juez tiene la posibilidad de examinar la constitucionalidad de esa medida pero yo creo que en un vamos a decir son medidas que por ahí es difícil decidir la razonabilidad si no se está en el contexto determinado ¿no? fíjense ustedes en un contexto medianamente normal que se yo disponerlo del aislamiento sería inconstitucional ahora en un contexto como el que se dio a partir de marzo del año pasado creo yo que es totalmente razonable hasta cierto tiempo acuérdense que las medidas de emergencia tienen que tener un tiempo límite si no pasan a ser inconstitucionales que es lo que pasó con el caso de la provincia de Formosa que cuyo planteo llegó hasta la corte y la corte lo declaró inconstitucional justamente porque la provincia de Formosa no en sus medidas no disponía o no tenía previsto la duración temporal de estas restricciones ahí tenemos otra pregunta dice el ingeniero Cáceres ¿qué opina del abuso del poder de policía federal en el ejercicio de las profesiones liberales después de la pérdida de la condición de capital federal de Buenos Aires y después de la última reforma constitucional? Bueno perdón lo de la expropiación me quedé me quedó en el pintero lo de la expropiación sí puede llegar a expropiar ciertamente puede llegar esa es una facultad que está en el Congreso de la Nación que está en las legislaturas provinciales también e inclusive en algunos consejos deliberantes municipales se puede llegar a expropiar y sabemos todos que la expropiación siempre tiene que responder a una necesidad de utilidad pública ¿sí? y tiene que necesariamente estar declarada por ley y antes de proceder a la apropiación efectiva tiene que pagarse la indemnización ¿sí? puede llegar digamos a suscitar utilidad pública que es la motivación la causal para ir a una expropiación una situación como esta puede llegarse hay que ver ¿sí? hay que ver y respecto del ejercicio de las profesiones perdón ¿cómo era la pregunta? disculpe dice ¿qué opina del abuso del poder de policía federal en el ejercicio de las profesiones liberales después de la pérdida de la condición de capital federal de Buenos Aires después de la última reforma constitucional? bueno ciertamente el ejercicio de las profesiones liberales es la regulación del ejercicio de las profesiones liberales es del resorte es del resorte de las provincias ¿está? de hecho ustedes van a ver cómo por ejemplo la provincia de Corrientes por citar ejemplos concretos locales regula a través de ley el ejercicio de la profesión de los abogados de los agrimensores de los ingenieros etcétera la regulación del ejercicio de la profesión es una facultad de las reservadas por las provincias y no puede ser ejercida por el Congreso de la Nación ahora bien si se diera un caso como este de pandemia podría llegar el Congreso a establecer cierto tipo de cierto tipo de podría llegar a establecer cierto tipo de restricción o cierto tipo de reglamentación en cuanto a las profesiones liberales si así lo demandara una situación concreta ¿sí? como por ejemplo no sé se me ocurre el Congreso de la Nación podría llegar a ordenar si se quiere que todos los médicos pasen a prestar servicios en los hospitales públicos en caso de que por ejemplo se diera y Dios quiera que no pase que el personal sanitario digamos que son funcionarios públicos pasaran a estar todos enfermos afectados etcétera etcétera la verdad se me ocurre en este momento ¿no? yo creo que el Congreso de la Nación podría llegar como una medida de alcance federal y una medida de bien común digamos para todo el territorio que los profesionales liberales de la medicina o de la salud pasaran a prestar servicios no sé si me ocurre pero la verdad es algo que pero en principio aclaremos la regulación de las profesiones liberales es del resorte de las provincias bien dice Horacio Villanueva ¿puede el ejecutivo pasar por encima de la ley de coparticipación federal y recortar fondos de las provincias o CABA unilateralmente no sé si tiene que ver con el tema pero bienvenida la pregunta no completamente no no puede no puede no puede primero porque bueno es se daría digamos una inconstitucionalidad por violación del principio de división de poderes y por otro lado porque de acuerdo al sistema que dejó la constitución del 94 es imprescindible para modificar todo cualquiera de los aspectos del régimen de coparticipación este de un procedimiento especial que está establecido en el inciso segundo del artículo 75 que es el que justamente no se está pudiendo realizar desde el año 1996 estamos en incumplimiento que es cual que la cámara de origen tiene que ser el senado de la nación luego esta ley tiene que aprobarse por parte de la cámara de diputados una vez que es ley para entrar en vigencia tiene que pasar por todas las legislaturas provinciales para que este aprueben el régimen de coparticipación imagínense ustedes si con todos estos requisitos el poder ejecutivo puede de buenas a primeras si este venir a por decreto inclusive ni por decreto de necesidad de urgencia puede venir a modificar algo de la ley de coparticipación federal lo que sucede acá es que se ha dado una práctica que viene desde varios gobiernos desde varias gestiones hacer estas pequeñas modificaciones si donde este bueno insensiblemente estamos tocando el régimen de coparticipación que ni siquiera en lo más mínimo puede ser incidido por un decreto del poder ejecutivo pero como dice Maquiavelo el acto acusa y los resultados excusan jugamos por ahí al hecho consumado y a ver que bueno se ha beneficiado tal como es jurisdicción y bueno nos quedamos ahí pero no para nada para nada nunca acá el ingeniero Cáceres dice gracias doctor muy buena disertación creo que sería interesante volver sobre este tema en otra charla gracias por su respuesta la doctora Silvia Martesi dice puede en ejercicio del poder de policía de salud de la salud pública obligar a las personas a llevarlo al disco o a encastrarse si existe un virus asintomático inmortal si ciertamente en ejercicio del poder de policía y del poder de policía de emergencia habíamos hablado que uno de los límites al ejercicio del poder de policía es el principio de reserva es decir que las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los jueces como dice o de cualquier autoridad y solamente reservadas a Dios o sea la conciencia de cada persona y en este caso teníamos las acciones privadas realizadas en la intimidad y las acciones privadas externas claramente las acciones privadas externas implican bueno como uno quiere vestirse como uno quiere aparecer etcétera etcétera y imponer el uso de barbijo es claramente un es franquear un poco el límite del poder de policía en relación al principio de reserva ahora si este la obligación de usar barbijo viene asentada en la necesidad de la salvaguarda de la salud pública es una restricción digamos al principio de reserva que va a resultar constitucional va a resultar constitucional tengo una pregunta doctor que tiene que ver con algo más mundano y es el abuso entre comillas de este poder de policía o la distracionalidad en el uso de ese poder de policía voy a citar un ejemplo que los correntinos conocemos bastante o sea si yo me quiero ir a la ciudad de resistencia porque tengo ganas de ir a pasear resulta que tengo que pedir un permiso me lo tienen que conceder si no me lo conceden no puedo hacer ese viaje a través del puente y eventualmente me tengo que isopar en el regreso para verificar eventualmente que no estoy contagiado o cosas por el estilo ahora si una persona de resistencia alquila un hotel en la ciudad de Mercedes resulta que no necesita isoparse y puede pasar a vacacionar en la provincia de Corrientes entonces la pregunta sería los motivos de salud pública que teóricamente están vinculados a la transmisión de la enfermedad no están malversados a los efectos digamos de una supuesta salvaguarda económica porque resulta que si usted puede entrar a la provincia para hacer turismo no me tengo que isopar pero si usted puede entrar a la provincia a pasear porque tengo un amigo resulta que no si no demuestro si no demuestro que gasté plata en el sistema turístico parece que no puedo tener coronavirus si el coronavirus te sigue si no hago turismo si esto mismo se planteó en un momento en que se permitía por ejemplo la práctica de fútbol 5 pero no se permitían las reuniones familiares o de amigos de menos de 10 personas claramente son cuestiones digamos donde se advierte que no hay coordinación no existe la coordinación que debería haber en este tipo de cuestiones vuelvo sobre una cuestión que había explicado las cuestiones en materia de salud son de facultades concurrentes es decir las pueden ejercer paralelamente la nación las provincias los municipios ahora donde pueda haber digamos algún tipo de incidencia de aquello que esté regulado por una provincia o por un municipio y escape digamos de la jurisdicción municipal o provincial etcétera etcétera ya se impone la coordinación en consecuencia yo creo que claramente estos ejemplos el que mencionas Alberto o este otro del fútbol 5 son son claras demostraciones de la falta de coordinación y una falta de coordinación que se nota en la poca coherencia lo que llevaría a que en supuestos particulares se puedan fundar planteos judiciales en cuanto a que una persona por ejemplo se ve impedida de hacer algún tipo de acto que comparado con lo que se permite hacer no es perjudicial para la salud pública claramente estos son supuestos donde el poder judicial puede actuar para controlar la aplicación de ese poder de policía legislado en el 297 o en la legislación provincial ahí dice el doctor Álvaro Monsán impecable claro y profundo gracias doctor Castelo un lujo escucharte gracias doctor el cruce del puente es la clara imagen del descontrol y uso de la pandemia en beneficio propio lo sufrimos con los profesionales de la salud y yo tengo una última si no hay alguna otra pregunta más doctor Castelo que tiene que ver con esta cuestión de hasta dónde el tono digamos de las decisiones de estas últimas horas es un tono más de sugerencia que de imposición digo esto porque mira la sensación de que como no están medio flojitos de papeles con la cuestión de llevar adelante esta norma termina siendo una cosa medio de sugerencia porque a mí me asusta un poco que un intendente pueda bloquear un pueblo o sea mira la sensación por el momento que hay intendentes y gobernadores que se creen dueños del espacio físico y lo vimos al comienzo de la pandemia que hasta pusieron como barricadas en los ingresos de las poblaciones para entrar y para salir digamos sería casi como un exceso de autoridad claramente Alberto esto demuestra que hay alguien que no está trabajando que es el poder legislativo que es el Congreso de la Nación el Congreso de la Nación es el que debiera estar trabajando en este momento y resolviendo esta cuestión y aportando una solución ¿por qué? porque es el órgano como dijimos más democrático de los tres es el que tiene todas las representaciones y además tiene una particularidad el Senado representa a las provincias es decir el Senado de la Nación en el Senado de la Nación están los representantes de las provincias en el gobierno federal si hay una si hay un enclave provincial dentro del gobierno federal ese es el Senado entonces los senadores son los encargados de llevar las preocupaciones y las necesidades locales al gobierno federal ¿sí? para que este en base a su competencia que la tiene delegada por las provincias adopte una decisión común y coordinada ¿sí? que pueda encajar en todo el territorio más allá de que luego cada una de las autoridades provinciales y municipales ¿sí? adopte medidas ¿sí? en función de las particularidades locales pero siempre siempre teniendo una ley nacional de emergencia ¿sí? dictada por el Congreso de la Nación que imponga los parámetros comunes ¿sí? entonces todo esto viene por el lado de que claro el Ejecutivo podríamos decir si quisiéramos pensarlo todo de buena fe el Poder Ejecutivo hoy se ve con un gran límite porque no puede hacer algo para lo que no está preparado es decir y lo tiene que hacer en el concierto político de ceder y restringir etcétera etcétera que es como se mueve el Poder Ejecutivo es lo propio del Poder Ejecutivo acá el que tiene que intervenir es el Congreso de la Nación perfecto doctor Castelo agradecido por su generosidad por su tiempo de esta mañana el de todos los amigos que nos acompañaron también con inquietudes y preguntas cumplimos casi cumplimos con lo prometido de la tratada terminada cerca de las 9 de la mañana así que un saludo para todos ustedes un agradecimiento especial para el doctor Castelo y ojalá que nos depare un poco más de sensatez lo que viene hasta pronto gracias y saludo felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias y quedo a disposición hasta pronto hasta pronto hasta pronto gracias 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 por ver el video.